Sage, si muero quedas tu al cargo Alguien tendra que cuidar de estas cabezas No te preocupes mas De hacer el movimiento Tío que todo va a estar bien Vamos Adentro el humo, adentro el humo hay uno Adentro el humo hay uno Atras, atras, atras Volio, volio, volio Cuidado el instante Tenes dos, ahi amor Tranquil, tranqui, tranqui Volio, volio, volio Me acaba de curar a mi Cure a la race, perdon Ah, tranqui, tranqui Cargala Cortina de humo Hay gente en B Me dejó arriba Me dejó arriba Me dejó arriba Ah, ahí no se fue donde vi Te puedo healiar en 5 Ok, ok Yo te encontré Cámara destruida Para ti Race Un enemigo menos Queda un enemito No me equivoco No me equivoco Sí, no me equivoco Me equivoco Explosivos colocados Impecable Yo sabía que iba a estar guardando la marcha Se lo voy a realar Dale, dale Mira, aquí no se puede los jugadores A mi vieron Realmente A mi vieron 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 Cuchillo de estrellado. ¿Cuál es la larga? ¿Ese cuchillo viste? Lo dono a la clienta. Para los niños que no tienen cuchillo para acordar. Ah, que cagón, está con nariz, boludo. Oh, Sesh, me rabís, por favor. Cagón, me rabís. Está adelante, no se va a enterar. Ah. Hacelo por el bien común. Está en B, KO. No, 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 por B, tiramos. Yo te lo maté, lo maté. Bien, 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 bien. A Sage le saqué el escudo. Ah, mentira, no le saqué el escudo, amor, pero bueno, le saqué 29. Es que si yo le digo que le saqué el escudo, la gente va a pensar que no tiene nada y la va a matar. Si yo le digo que le saqué 29, no la mata. Es todo cuestión de lógica, boludo. La gente piensa, boludo. Ché, Capo, sería tan amable de hacer el mod para aprender a hacer predicciones y después me lo sacás. Y es así, gracias, Capo, no más. Quiero aprender a hacer predicciones. ¿Qué hace Brian, Brian? ¿Todo bien, amigo? Mirá, para hacer predicciones es una pelotudez. Pones guión, predicciones o prediction, depende como tengas. Y así de hacer las predicciones. Así de fácil. Y es que igual no te puedo dar mods ahora en este preciso momento, boludo. Ranked, friendly, friendly y nada. Después si querés te enseño. ¡Ahí está! ¿Por qué los gracias? Va y viene. Me cagué todo. ¿Vieron eso? Che, me pueden hacer el clip de eso. Por favor, se los pido. Me están rompiendo ustedes a los otros. Sí, le estaba haciendo la cola, viste. ¡Eh! ¿Me podían clipear ese? Fue... Fue una mentira, boludo. A los otros. Y para acá, guacho. Estoy a la cara. ¡Ah! Y para acá, guacho. ¡A la cara. A la cara. Fue una mentira. Que espera. Hay que seguir ahí. No seas puto, el que muere es puto, malo. Estamos a una, ganamos dos más y un 0-13. Media cosa sale la misma, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Me queda una bala. Lástima estoy tercero, pero soy buenísima. Bienvenidos al infierno. Hay una atrás, hay una atrás. Vamos. Vamos. El que muere es puto. Creo que está en dobles. Creo que está en dobles. Creo que está en dobles, creo. Ay. El que muere es puto. Ay no, Cypher. Listo. Zafé, zafé. Ah, yo no soy puto. Ustedes trolos. Acá, acá, acá. Me queda, me queda, me queda, me queda. Ay no, quería matarme a uno. Está roto. Perdón. Buena. Lo tengo. No, no, no. Lo tengo. No, no, no. Era un loco. Tengo un loco. Y traes el cero Son unas putas veces, hermano Y hemos aprendido